Hola, mi nombre es Robert Picado Monge y soy el profesor de Educación Física de la Escuela Hernán Rodríguez Ruiz y estamos muy orgullosos de la participación de nuestros chicos y chicas en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Ellos participaron en Fútbol Sala, los chicos fueron los campeones a nivel regional de Fútbol Sala a nivel masculino en categoría B y las chicas llegaron a la final también y estamos muy orgullosos de los chicos y las chicas en este torneo en donde hubieron muchos contratiempos y muchas dificultades, pero gracias al trabajo de todos los compañeros y compañeras logramos alcanzar la victoria y llegar hasta las instancias finales. Así es, los buenos resultados deportivos llegaron para la Escuela Hernán Rodríguez Ruiz de Palmares en Pérez Celedón en la final escolar de Fútbol Sala como parte de los Juegos Estudiantiles que organiza el Ministerio de Educación Pública. Los encuentros se disputaron en el Polideportivo en San Isidro de El General. En masculino, el equipo es campeón al vencer 6 a 0 a la Escuela de Dominicalito, mientras que en femenino lograron el subcampeonato tras la derrota de 1 a 3 contra la Asunción. De parte del personal docente y administrativo de la Escuela Hernán Rodríguez Ruiz, queremos felicitar a los chicos y chicas que participaron en el torneo, además de la Junta de Educación, padres de familia que nos han apoyado para que los niños sigan brillando por sus sueños. En este centro educativo promueve la participación activa de los estudiantes en las diferentes actividades deportivas. Este es el gimnasio de nuestra institución, acá fomentamos lo que es la cultura y el deporte. Nosotros participamos en casi que todas las ramas deportivas a nivel de juegos estudiantiles y a pesar de las limitaciones, que muchas veces es la parte económica, siempre logramos con la ayuda de la directora, Junta de Educación, padres de familia, logramos participar y mantener el nombre de la escuela siempre en alto. Con esto buscan promover la participación de los niños y niñas. Con esto buscan promover la participación de los niños y niñas.